... Programa patrocinado por AlAuto. Pues aquí estamos en AlAuto. Alfonso, ¿qué te vas de viaje? No, vamos a hacer la pre-entrega a un cliente, los souvenirs habituales, más una funda porque debe ser que alguna vez lo querrá guardar y esconder, porque quiere la consabida manta, que es obligatorio en esta casa, los vasos de sidra y la funda. Y la funda del vehículo para que esté protegido. Para esconder, para preservar o para sorprender. Pues aquí tenemos un coche que va a salir hoy aquí, o sea, ahora cierra el maletero, se cierra el coche y ya no se toca más. Y nada, porque incluso tiene hasta el depósito lleno. Tenemos los consabidos Sub. Sí, un X3, un X1, nos entra en un periquete, un 430 cabrio, un descapotable, para acabar la temporada en un coche excepcional de 252 caballos. Y dentro de nada, pues eso, otro Serie 2 activo como el que entregamos hoy, va a haber algún Serie 5, va a haber un X3, bueno, la semana que viene volvemos a tener verdaderas virguerías otra vez. La semana que viene ya acabamos con potes y vamos a empezar con otro sitio súper interesante que te va a gustar mucho. Estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí estamos en el despacho municipal de nuestro alcalde, que ha sido durante tres programas nuestro maestro de ceremonias en la comarca de Líbana, el alcalde de Potes, Francisco Javier. Ha sido una maravilla, una pasada el conocer esto de una forma completamente diferente a como lo conocíamos. Nos has llevado de la mano, nos has indicado las cosas importantes que ver. Nosotros por nuestra cuenta hemos ido a comer, a dormir, a disfrutar un poquito de las compras y nos tienes que decir un montón de cosas todavía. Nos tienes que decir qué días, porque el verano ya lo conocemos, julio y agosto es como estamos, pero hay diez meses más del año. ¿Qué podemos hacer en esta comarca? Pues hombre, primero me alegro que hayáis disfrutado de la comarca, no solamente de Potes. Creo que quien lo conozca no hay que darle más explicaciones para que desee volver. Y si programas como el vuestro sirven para que haya gente que no lo conozca y le pique el gusán en ello, pues bienvenido sea. Efectivamente, Líbana es una comarca muy inclinada al turismo. Lógicamente, los meses de verano son los de mayor afluencia, como lo habéis vivido estos días. Pero, indudablemente, los otros diez meses también tenemos actividades, muchas actividades. Te podría hablar de las fiestas patronales que son en septiembre, el 14 de septiembre, el día de la Santa Cruz. La cruz que veneramos que está en Santo Toribio de Líbana. Y que ese día es el día de Potes. Pero, como fiesta más importante, si no por tradición, porque apenas tiene 30 años, pero sí por afluencia de visitantes y por contenido de historia y de gastronomía, es la fiesta de Llorujo, que es el segundo fin de semana de noviembre. O sea, tenemos una fiesta de Llorujo. Sí, tenemos una fiesta dedicada a Llorujo, que como es nuestro producto, digamos, más conocido. Sí, y yo creo que el Llorujo de Potes, el Llorujo de Líbana, es conocido en toda España. Tú puedes ir, cuando eres de Potes, siempre, donde Llorujo. O sea, que se identifica Potes con Llorujo. Y nosotros tenemos una fiesta, que es el segundo fin de semana de noviembre, donde nombramos un Llorujero Mayor, que va a ser el embajador, no solamente de Llorujo, sino de toda la comarca, de todas las bondades, pues, durante, por lo menos ese año, si no siempre. No hemos tenido embajadores periodistas como Carlos Herrera, Juan Ramón Lucas, Luis del Olmo, artistas Eduardo Noriega, Carmen Sevilla, Poti. Y ese segundo fin de semana de noviembre le destinamos íntegramente a Llorujo. Este año, por la situación que vivimos, todavía no sabemos en qué forma vamos a poder celebrarlo. Y ya se ve que no va a poder ser como con las miles de personas que se juntan alrededor de unas alquitaras y todas las destilerías ofreciendo sus productos, pero seguramente consigamos salvar la esencia, que es darle a conocer a los visitantes, pues, quizás, espaciadas las destilerías por todas las calles empedradas que habéis conocido, pues, los productos que destilan, ¿no? No solamente el olujo blanco, sino luego ya todas las derivadas de hierbas, de té, de miel... Sí, de toda la cantidad inmensa de cosas que hay. Y luego ya, pues, tenemos, mira, tenemos, que también lo tenéis en León, una feria importantísima de caza, que es en el mes de marzo, donde no solamente se subastan todas las piezas que ese año toca en Liébana, sino que también es una feria de caza y agroalimentaria, donde más de 90 están, pues, destinados a la agroalimentación de la zona, y también ya de fuera, en tema específico de materia de caza, pues, es un fin de semana importantísimo, en el calendario también de Liébana. Y luego ya, lo que sí me gustaría es invitar a todo el mundo, y con tiempo además lo hago, al próximo año jubilar Lebaniego, que es cuando, siempre es cuando el 16 de abril, el día de Santo Torío, cae en domingo, y nos toca celebrar el día, o sea, en el año 23. 23, es decir, a vuelta de la esquina, que pasa el tiempo rápido. Sí, además es un año lleno de actividades y lleno de eventos, que lógicamente exige una preparación con el tiempo, ya estamos trabajando en ello. Sí, porque no solamente es el día ese, el día ese es el día grande, pero es todo el año. Es todo un año, y donde se acentúa más todavía la llegada de peregrinos, y entonces tenemos que tener preparadas todas las instalaciones del Camino Lebaniego, no solamente el que nos une con la costa, sino el badiniese. El badiniese que pasa por León. Y también el que nos trae de la parte de Valencia, ¿no? Entonces, pues nada, lo dicho, que invitar a todo el mundo a venir a visitarnos, y que yo creo que Lebania es una comarca que sabe atender y agradecer a esa gente que viene, y hacerles sentirse bien. Estamos en Ojedo, estamos a un kilómetro de Potes. Estas vistas solamente las tenéis vosotros, ¿eh? Bueno, alguien más también. Bueno, alguien más, pero vosotros acaparais una atención importante. Compartimos, sí. Esto es una maravilla. Sí. Una maravilla que esto pertenecía a vuestra familia, a lo de Miquel. Os gustó, dijisteis, vamos a hacer aquí una casa de ocio, ¿no? Sí, sí, en plan de, bueno, fines de semana, porque nos costaba mucho venir a Potes, en casa de la familia no cabíamos, con lo cual había que hacerse una casita particular. Sí. Una casa particular, privada, para fin de semana, se ha convertido en un verdadero espectáculo de relax, de reposo. Bueno, ¿cuánta gente cabe en todas estas instalaciones? Pues al completo unos 150, 160 personas hemos alojado en la boda de unos amigos que hicieron el año pasado. Aquí esto está conformado por varios edificios, ¿no? Sí, tenemos la piscina, que es la zona centro, y luego está la casona levaniega, que está repartida en 13 apartamentos, donde pueden ocuparlo desde 2 hasta 45. Hay una zona común abajo, una bodega, para reunirse cuando son grupos grandes. Ah, o sea que yo allí, en vez de cocinar en el apartamento, me reúno un grupo y cocinamos. Puedes cocinar en tu apartamento, en plan más intimidad, si quieres, y si no, en la zona común. Luego está el edificio de apartamentos, que es este, que tiene 16 apartamentos. Sí. La zona de la barbacoa, que en la parte de arriba vivimos nosotros. Yo voy viendo todo esto, aquí pueden venir familias, pueden venir grupos de amigos, grupos familiares. Entonces, ¿cuál es el espacio mínimo de tiempo que yo tengo que contratar? ¿Desde un día, desde una semana? ¿Cuánto es? Normalmente, mínimo dos noches, para disfrutar un poco de un apartamento, porque para una noche solo, pues tampoco tiene mucho sentido un apartamento. Sí, llegar a las 6 de la tarde, marchar a las 9 de la mañana, es algo. Es un invierno, y luego en verano, lo que es temporada alta o media, pues suele ser mínimo 5 o 7. Aquí estamos viendo la piscina, que puede estar cubierta o simplemente abierta para todo. Pero, ¿qué más servicios comunes? Pues tenemos una pista de pádel, que se facilitan palas y pelotas. Hay una zona de spa, que esa se reserva por horas y es a nivel particular, privado, se alquila. Luego, en la otra zona hay una mesa de ping-pong, con zona de salón, televisión, plan recreo. Yo quiero que me enseñes un apartamento, para que el público pueda disfrutar con estas imágenes, y que luego pueda ya venir... Pues nada, es el mismo. Vamos a ver. Bueno, estamos ya en el interior. Hemos pasado de la terraza directamente a la zona, un poquito de estar, comedor y cocina. Lo que es, bueno, pues para una casa de vacaciones, yo creo que está perfectamente amoblado. Básico, pero bueno, suficiente. Este apartamento, concretamente, ¿cuántas plazas da? Este apartamento tiene dos habitaciones, y lo consideramos cuatro, cinco o seis. Entonces tiene una habitación doble, habitación con cama de matrimonio. Bueno, esta es una cama olímpica, ¿eh? ¿De cuánto es esto? Sí, las tenemos más grandes todavía, estas de unos 60, pero hay muchas de unos 80 también. Pues está bien cumplida, como se suele decir. Y luego tenía el baño, y nada, la zona de estar, cocina. Comedor, cocina que tiene el sofá, que escama también. Muy cómodo, simplemente se tira hecha para adelante y queda hecho. Y en un momento dado podrían meter otras dos personas. Puede ser dos niños, por ejemplo, dos adultos y dos niños, pues bien. La cocina, que a lo mejor por si acaso alguien pregunta, la cocina está debidamente equipada para poder hacer una vida aquí completa. Vamos a seguir nosotros haciendo una visita por aquí, igual hasta me quedo, porque esto merece la pena. No, hoy no, hoy no hay sitio, pero bueno, en otro momento. Reservamos, acuérdese ustedes de reservar siempre apartamentos Alquitara. Yo creo que es una opción magnífica, ¿estamos? Nada, en potes. Nada, en potes. Estamos en Asador Bodega Aguilar, estamos con Bayron, es el responsable de que esto estemos grabando a mitad de la tarde, porque esto ha estado a tope todo el día. Estamos en un día de diario, entre semana, mes de agosto, y esto ya ves así desde que os han permitido abrir, ¿no? Desde el momento que nos permitieron abrir, hemos empezado muy bien, llevamos todo el día una medida de trabajo importante. No nos podemos dejar de un mes de julio muy, muy bueno. Bueno, pues ahora estamos aquí con lo representativo de lo que es este establecimiento. La carne preparada, macerada, dispuesta a entrar en una parrilla inmensa, magnífica, donde hacéis unos platos que hemos ido viendo a lo largo de este mediodía, y un postre muy típico de aquí, ¿no? Sí, la típica, bueno, no la típica, en esta zona se vende más ternera, nosotros nos hemos ido a otra línea, con vaca, con una carne, con una maduración de 40 días en adelante, y luego pues oye, tenemos un postre muy típico de aquí de la zona, que es el canónigo, una base de natillas, y luego un merengue al horno con caramelo. Y lo que hay que venir aquí es a comer, a disfrutar de un buen producto, de una buena parrilla. Exactamente, todo lo que tratamos de darle mucho juego, tratamos de sacarle el mayor rendimiento, y es nuestro sello de identidad, al final la parrilla es lo nuestro, lo fundamental en este momento. Lo que viene de la gente, pero la parrilla no solamente es carnaza, que lo dicen muchos, dicen, es que yo no voy porque es carnaza, no, aquí alternéis mucho la carne, y también tenéis hasta platos veganos. Tenemos unas verduras salteadas, también le damos a ver si un poco de juego también con la parrilla, la acompañamos con algo, con tomates, con espárrago, damos también siempre una opción al cliente, siempre nos lo comenta, una opción más, para que oye, pues si podemos solucionarlo sin ningún problema. Yo he visto esas verduras salteadas, pues que alguien quiso unas gulas y unas gambas. Sí, también la podemos comer. Pero podemos ir mezclando con lo que el cliente desea. Exactamente, si solo desea, lo tenemos como vegano, y la otra opción, pues oye, un poco vegetariano, vamos a decirlo así. En la parrilla también, sé que aquí hacéis un pulpo, un pulpo que además le dais todo el tratamiento aquí, ¿no? Exactamente, lo cogemos, lo cosemos, y nosotros ya luego le damos dos elaboraciones, vamos a decirlo así, tanto a la gallega como pulpo a la brasa. Esos son los platos más demandados aquí, pero luego si seguimos hablando un poquito de platos, no nos podemos perder. Yo he visto unas rabas magníficas, pero he visto también unas ensaladas impresionantes. Tenemos tanto ensaladas frías como ensaladas templadas, y damos así mismo, damos un poco de juego con el producto que tenemos aquí. Un queso de rulo de cabra, tenemos una ensalada que no es, no, tenemos siempre con un tomate de temporada, algo fresco para que el cliente pueda disfrutar de algo de aquí de la zona. Y luego nos vamos ya a una ensalada un poco variada, diciendo, oye, pues le vamos a dar un juego, una ensalada templada con gulas, con unas gambas. Siempre damos, oye, pues algo distinto, damos un poquitín... Pues esos son platos, una pequeña muestra de platos que aquí podemos disfrutar. Pero el que diga, oye, yo tengo ganas de un buen cocido, eso entra en menú diario, hay un menú específico de cocido, ¿no? Cocido levaniego. Tenemos un cocido levaniego, el típico, y le demos, lo hemos puesto como un menú del día, para que la gente tenga opción, a tomarlo, pues consiste, pues el típico cocido con una sopa de fideos de primero, y en el segundo plato, vamos a decirlo así, tiene el compango, las carnes diferentes, bueno, es un relleno, lo que se aprovechaba antes con los antiguos misos y tal, y es un plato muy potente y muy rico. Listo, sacar unos cocidos, que eso hay que tener cuerpo, ¿eh? Para acabarlo. Hay que acabarlo, hay que acabarlo. Y luego, el que no quiera ya meterse en sus platos, ¿tenemos menú del día? Pues tenemos un menú del día, vamos a decirlo, que lo hemos dejado, y luego tenemos un menú recomendación. Un menú. Tenemos el menú del día, el levaniego y el recomendación. ¿El recomendación? Que ese sí va variando todos los días. Sí, el recomendación, pues imagínate, un día como hoy, teníamos tres entrantes, y de segundo teníamos un lechazo. Ah, qué bueno. Teníamos un lechazo con su postre, su bebida, que hoy consistía en una ensalada, teníamos un pudín casero y teníamos unas croquetas de jamón, y de segundo, pues el lechazo. El lechazo. Y luego también puede ser que tengamos carne, que como una maduración de 60, que me gusta sacarla, que igual cambiamos el lechazo por una chuleta. Siempre damos esa opción, variamos un poco. Yo creo que poco más podemos hacer que venir a seguir disfrutando. Bayron, llevas muchos años aquí ya en Potes, todo Potes te conoce, y todos los clientes que han probado una vez repiten, porque lo estáis haciendo muy bien. Pues a la entrada de Camaleño, justo a mano izquierda, vemos una vaca, que es la que da ya la presencia de que aquí hay algo relacionado con la leche, ¿no? Evidentemente, ¿eh? Bueno. Esto es una quesería. Una quesería. Bueno, pues estamos con Juan Carlos. No solamente hay queso de vaca y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí en esta quesería hacemos como 11 tipos o variedades de queso. Bueno, o sea que hay para dar y tomar. Hay para dar y tomar y para todos los gustos. Desde quesos muy suaves, como serían los quesucos, que tenemos de oveja, de vaca, de cabra, mezcla, de las tres leches, oveja, vaca y cabra, y tienes también el queso ahumado. Que esto es toda esta selección que vemos aquí, ¿no? Exactamente. Siempre en tamaños de estos pequeñitos que son muy manejables. En tamaños, sí, de unos 400 gramos de peso, digamos, de sabores suaves, mantecosos, digamos, para un paladar que vale para todo el mundo, ¿no? Luego hacemos también queso fresco, un queso fresco de untar, tipo lo que sería el queso Philadelphia, no un queso tipo de Burgos, y es un queso para untar con un toque un poco ácido. Una cuajada láctica, digamos, que también en la zona, pues digamos, es el queso tradicional fresco que se hacía aquí en esta comarca. Y luego tenemos aquí unas ruedas de carro que tienen un aspecto inmejorable. Bueno, estos son quesos que maduramos en bodega, un periodo que va desde los 9 a los 12 meses, y el tamaño vienen a ser desde los 8 kilos y medio a los 18 kilos. Los hay tanto también en las mismas leches, oveja solo, cabra solo, vaca solo y tres leches. Entonces, digamos, son quesos, ya os digo, de larga maduración, con un buque y un sabor fuerte y particular, sobre todo también que le da el hecho de que regularmente lavamos la corteza con agua, se mantiene un ambiente muy húmedo, el queso sigue siendo muy cremoso a pesar del tiempo, y tiene un sabor, digamos, vaya, muy característico, y a nuestro modo de ver, bueno, pues es casi de los de las joyas de la corona de la casa. Una pregunta, ¿la corteza se come o no se come? Mucha gente me pregunta, dice, oye, pregunta cuando hables con un quesero, ¿la corteza se come o no se come? Bueno, pues los entendidos del queso y los que hacen las catas normalmente dicen que no se come la corteza. Es decir, pero yo, por ejemplo, en el tema de los quesucos, que llevan un mo por fuera, que es un pericilio, un cándido, un parecido al queso francés, no hay ningún problema por comerlo. Es decir, no lleva ningún tratamiento a la corteza, los mo son naturales, entonces digamos que eso no hay problema. Es decir, que te guste o no te guste. Sí, porque esto de pelar el queso quedaría como, bueno, como un queso lavado, ¿no? Hombre, en quesos ya de larga maduración, que tienen cortezas mucho más, que se han manipulado muchas veces, y eso, tanto como los azules aquí, el picón, un vejez transmiso, etcétera, cabrales, o estos quesos de bodega, hombre, yo sí aconsejaría quitarles la corteza. Aunque estos quesos tienen una particularidad, que es que, digamos, que presentarían tres sabores distintos. Un sabor distinto a lo que pega a la corteza, a medida que te aproximas al centro otro sabor, y en el centro otro. No, sabores más fuertes y unas combinaciones distintas. Después, bueno, pues también como novedad que hacemos, hemos hecho este año, y, bueno, llevamos ya dos, tres años haciendo, es un queso de cabra con semillas en el interior. En concreto, este lleva fenogreco y orégano. ¿Qué es el fenogreco? El fenogreco es una semillita que da un sabor como a nuez a los quesos. Ah, qué bueno. Y, bueno, pues es una nueva elaboración que, bueno, está teniendo un cierto éxito, la verdad. ¿Quién lleva estos quesos? ¿Un queso enorme de estos que lo lleva a hostelería, lo lleva a la tienda para venderlo? Bueno, lo lleva a tiendas especializadas que luego lo que hacen es al corte. Al corte. Al corte. Aquí nosotros también vendemos al corte porque, evidentemente, un particular o una familia, y menos ya en estos tiempos, no compran ese tamaño de quesos, ¿no? Para eso, para las familias, precisamente, tenemos una selección de quesos de quesucos, en plan pequeño, que serán 750 gramos, donde pueden elaborar, pues, dos tablas de queso bien, y prueban vaca, oveja, cabra y el de tres leches, pues, en un formato pequeño. Solamente decirles, los quesos de Río Deva se encuentran, lógicamente, aquí, donde se fabrican, que tienen una tienda preciosa, que no solamente venden quesos, sino también un montón de complementos muy especiales. Bueno, sí, productos de la zona en general, ¿eh? Sí, sí. Todos son productos hechos aquí en Liébana. Todos de, bueno, de altísima calidad, porque yo conozco estos patés y la verdad es que son muy interesantes. Y luego, pues, en Cantabria, en cualquier supermercado, tienda de licatesen y de alimentación, ahí estáis presentes. Estamos presentes y ahí van a encontrar los quesos, no hay ningún problema. Y a aquel que tenga alguna dificultad, yo le animaría a que se metiera a la página web, www.quesosriodeva.com y ahí, aparte de ver fotos, ver algún vídeo de elaboración, ver cómo estamos colocados en la quesería, cómo trabajamos, pues, ver nuestra gama de productos y la explicación de ellos y van a tener siempre, pues, una información interesante. Bueno, pues, estamos en Valdevaro, ¿eh?, albergue Valdevaro, que está aquí al lado, pero hemos bajado a ver este campo magnífico que hay aquí y nos encontramos con una piscina, con una piscina y Julio. ¿Qué tal? Julio, buenos días. Buenos días. Oye, estoy viendo desde allí arriba, desde el albergue, estas instalaciones y esto es un lujo lo que tenéis aquí. Se han gustado. Oye, esta piscina, con este entorno, esto es un privilegio que solamente tenéis cuatro. ¿Y tú eres uno de ellos? Pues sí, la verdad es que las vistas que tiene, todo el macizo, está en un sitio chulo, sí. Pues yo quiero que nos enseñes este espectáculo, esta maravilla que tenemos. Vamos a conocerlo un poco. Muy bien. Bueno, pues estas son las instalaciones ya de lo que es el albergue. Un albergue, ¿cuántas plazas ofrecéis? Bueno, tenemos 46 plazas. 46 plazas. ¿Y cómo están distribuidas? La distribución, son habitaciones, todas en literas, y las hay de dos plazas, de cuatro plazas, de seis y de ocho. Y de ocho plazas. Todas son en literas y bueno, porque los baños están fuera de las habitaciones. Sí, por eso tienen las características del albergue. Sí, hay seis baños completos, independientes, pero bueno, fuera de las habitaciones. Sí, pero una de las cosas importantes que me has dicho fuera de cámara es que nunca son compartidas. Quiere decir que yo vengo solo y me ponéis una habitación de dos plazas para mí solo. Sí, eso es, o vienen tres en una de cuatro o... Sí, sí, nunca voy a tener alguien extraño conmigo. No, no, porque así no se evitan problemas y todo el mundo tiene su espacio, ¿no? Aquí sabemos que los servicios que hemos visto hace un momento allá afuera es un jardín impresionante con una carpa para cualquier tipo de actividad. Sí, de actividad. Sí, generalmente esa carpa la utilizan bastante cuando hay algún grupo escolar, ¿no? Y comen ahí, generalmente como es verano, pues la aprovechan más, ¿no? Sí, es un sitio bonito. Tenemos la piscina, tenemos este comedor en el que aquí daréis los desayunos. Aquí damos los desayunos y las cenas. Es decir, que yo vengo y tengo dormida, es decir, el alojamiento, tengo un desayuno y luego... Y una cena, bueno, si es para grupos, pues también damos las comidas. Y preparáis en caso de que venga un grupo y digas, oye, yo quiero pasar al monte, ¿me preparáis una bolsa para la comida? Sí, sí, sí. Sí, generalmente lo hacemos. ¿Esto está abierto todo el año? ¿Tenéis una época de...? Generalmente cerramos después del puente del 6 de diciembre hasta Semana Santa o marzo si empieza a hacer vuelta. Sí, pero luego ya todo el tiempo abierto y demás. Sí, todo el año abierto, eso es. Las formas de trabajar, llamándoos por teléfono, mandándoos un correo electrónico y luego la estancia aquí, aparte de esto que hemos visto, ¿qué servicios tenemos arriba? Yo he visto que tenéis una terracita. Bueno, cada planta tiene un espacio. En la primera planta hay una salita con salida a la calle que está a otro nivel, con una terracita. En la segunda planta hay una galería con unos asientos. Yo la verdad que es una pasada lo que es Líbana, lo que es toda esta zona vuestra y Varo, pues estáis aportando. Varo está muy cerca de Potes, está en la carretera Fuente de... Claro, tenemos Santo Toribio de Líbano aquí, a Tira de Piedra. Por el camino lebaniense, está muy chulo. Esto es una pasada. Un placer vivir y un placer poder disfrutar. Y esto nos lo ofrecen empresarios como Julio, que nos ofrece toda su casa para que podamos disfrutar en el albergue Valdévaro. Pues estamos Potes, Santo Toribio de Líbana, Camaleño, Pido y Fuente de. Hemos llegado a Fuente de. Mire, ahí estamos viendo como el teleférico sube hasta lo más alto. Una de las principales fuentes de turismo que se inició hace ya un montón de años y que ha dado vida, una vida muy especial, a todo lo que es la comarca de Líbana. Comarca de Líbana que ha sido presidida en estos programas por el alcalde de Potes, que es el que nos ha llevado un poquito de la mano a conocer un poco mejor toda esta zona. Hemos visto hoteles, restaurantes, hemos visto también tiendas y productores. Yo creo que esto es un mundo, un microclima y un sitio fantástico para conocer. El que no lo conozca ya sabe que aquí tiene una cita especial y obligada. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!